Con el cuerpo cansado, tras la dura jornada, me recuesto en la cama, a mi lado no hay nada, y mi mente vuela, acaricio la almohada, recorriendo el pasado, sueño con tu mirada, con tu cuerpo delgado, solo recuerdo la noche que fuiste de mi, nunca como aquella noche, con tu adolescencia frente a mi paciencia, hicimos un mundo entre cuatro paredes, solo con amor, nunca como aquella noche, se abrieron tus brazos como el ancho mar, y te pude dar mi amor, mi amor. Nunca como aquella noche, brillaron tus ojos como el mismo sol, y eras todo amor, amor, amor. Con el alma vacía, y mi pena latente, ya termina otro día, irremediablemente, y mi mente vuela. Hoy mi vida no es nada, es volcán apagado, sin aquella mirada, sin tu cuerpo delgado, solo recuerdo la noche que fuiste de mi, nunca como aquella noche, con tu adolescencia, con tu adolescencia, frente a mi paciencia, hicimos un mundo entre cuatro paredes, solo con amor, nunca como aquella noche, se abrieron tus brazos como el ancho mar, y te pude dar mi amor, mi amor. Nunca como aquella noche, brillaron tus ojos como el mismo sol, y eras todo amor, amor, amor. Nunca como aquella noche, se abrieron tus brazos como el ancho mar, y te pude dar mi amor. Nunca como aquella noche, se abrieron tus brazos como el ancho, sin tu familiares, Nunca como aquella noche, se abrieron tus brazos como la cantidad de pretortes, y siempre youfern te pude dar mi amor. Ay é, por te pude dar mi amor, yその補himiento de tu responsabilidad, んですca el cuerpo de tu alma.